Si me quieren encontrar, ya estoy siempre aquí en la esquina No me paran de tirar, pero nunca se me tiran Dijeron no rompa nada, nos pima hasta la tarima Nunca, nunca por detrás, siempre, siempre por encima Si me quieren encontrar, ya estoy siempre aquí en la esquina No me paran de tirar, pero nunca se me tiran Dijeron no rompa nada, nos pima hasta la tarima Nunca, nunca por detrás, siempre, siempre por encima Todos los míos están trapeando en la esquina Ya no vendo droga sin mi letra de cocaína Siempre ando con mi combo y un par de mina En la Fanny por lo menos una Z de Cristina Nunca quise un Draco, solo quería cuarto Mi chura está listo, esto es un asalto Alto, alto, quiero la madre en alto Antes yo tenía hambre, ahora estamos altos Alto, de los envidiosos yo estoy alto No hago coro con los haters y no te descalzo Dicen que me quieren pillar, pero también saben donde me pueden encontrar Si me quieren encontrar, ya estoy siempre aquí en la esquina No me paran de tirar, pero nunca se me tiran Dijeron no rompa nada, nos pima hasta la tarima Nunca, nunca por detrás, siempre, siempre por encima Si me quieren encontrar, ya estoy siempre aquí en la esquina No me paran de tirar, pero nunca se me tiran Dijeron no rompa nada, nos pima hasta la tarima Nunca, nunca por detrás, siempre, siempre por encima Antes nadie hablaba de mí, ahora todos cuentan como me conocieron Los que decían que yo no podía, fueron ellos los que no pudieron Un flow que flota no camina, me encanta cuando me subestiman Ya me autoestima, cambió, ahora tengo un Ferrari estima Ahora vivo, relax, con más de lo que imaginan Me tiran la mala, pero no me dan Me hice millonario y mira mi edad Yo sé que duele la realidad Cuando vives en la falsedad Siempre estoy allí como ñengo, así me mantengo Aquí todos somos de verdad Lo mío es el money, lo tuyo da alqueja Mi flow del tuyo por mucho se aleja Esta cabrón mira la moraleja Yo rompo a tu puta y no se me aleja Se pasan diciendo que me andan buscando Aún sabiendo dónde ando Siempre son los mismos en la misma esquina Yo nunca me cambié de bando Tengo par de jeres que dicen odiarme Pero todos quieren conmigo Yo siempre picheo, la envidia los mata Nosotros estamos bendecidos El radio pegado, el oriente pegado Yo siempre he puesto a este lío Y no me muevo hasta que me hagan lo que es mío Ya pájame, pájame Si me buscas llámame Las palabras se miden con ellos O dispárame Dicen que me quieren tirar Pero ya saben dónde me pueden encontrar Y si me quieren encontrar Yo estoy siempre aquí en la esquina No me paran de tirar Y ninguno se me tira Dijeron no rompa nada Rompimos hasta la tarima Nunca, nunca por detrás Siempre, siempre por encima Si me quieren encontrar Yo estoy siempre aquí en la esquina No me paran de tirar Pero nunca se me tiran Dijeron no rompa nada Rompimos hasta la tarima Nunca, nunca por detrás Siempre, siempre por encima Si me quieren encontrar No, 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 no Aorielle Siempre andamos todos los mismas en la misma esquina Nosotros nuevamente rompemos la regra Dile caso Eladio Hablaron de trap Jeje Y ustedes saben quiénes son los trancapos Gracias por ver el video.